Muy muy buenas, os traigo aquí Sports Health Football Championship Este juego que conoce todo el mundo y si no lo conoce lo va a conocer ahora mismo Porque es un juegazo, pero juegazo Y consiste en unos cabezones, meter goles Y no tiro más, como ahí, flipas, chaval Como veréis también he subido un vídeo de... Joder, es que estoy quemesado Vídeo de 11 estos, de estos también También hay de voleibol y de tenis Subiré en nuestros días, esos vídeos también Os tengo que grabar Y bueno, os dejo aquí Pero tal vez en el momento Dios, que milagros En fin Y bueno, pues eso, chaval Vamos a ver Ay, hijo de puta Bueno, deciros que mil gracias por los mil suscriptores De mi otro canal Porque me lo... Me dieron un copyright en otra cuenta Y me la tuvieron que cancelar Muchísimas gracias Y espero que en este no pase lo mismo Porque si no, al final no voy a acabar Y se va a enterar A ver si está congelado Pringao Mira que... Yo lo meto todo Dios, que malo, tío Joder, puta Lo voy a meter Arsenal, güey Seguimos, buah, tercero, eh Chelsea Manchester United y Arsenal ¡Joder! ¡Joder! Me queda un poco flipado Joder Joder Que tal de mierda es Vamos Uff No puede ser, tío Vamos Remontada, chavales 22 segundos Te le gano y todo Ya ves No, tampoco te flipes ¡Oh! ¡Uff! No me lo puedo creer Me empate, me empate Me empate los cojones Me empate ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué buena, tío! A la séptima ¡Qué buena! A ver, chicharros Voy a meter ahí ¡Y mira! ¡Bum! 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 Mira, mira, mira ¡Ay! Tira más pequeña, coño ¡Oh! Pues sí, me he tocado los buenos Liverpool, Manchester United ¡Joder! ¡No, no! ¡Ah, ¿por qué salto? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Y el tiempo? ¿Dónde está? Me está humillando el gilipollas este Creo que es Rooney, si no me equivoco De humillación Pues nada chavos, lo voy a dejar aquí Veréis los próximos vídeos más o menos Para que os hagáis una idea Y bueno Nos vemos en el próximo vídeo